Y ahora sí, entonces, si les parece, vamos a presentar a nuestra representante allá en la gran ciudad. Nuestra amiga. Nuestra amiga, obviamente, la que nos chusmea todo, la que nos cuenta novedades editoriales, la que nos enseña. La que nos trae buena data. La que nos trae buena data, tal cual, la que extrañamos. La que ya podría volver a la ciudad para hacer un rasadito, una comida. Sí, me dijo que hay simil principios de julio, capaz que venía, así que dije, bueno, hay que hacer coincidir el guiso El Hijo Ler con la venida de Sonia. Sonia, ¿nos escuchás? ¿Nos ves bien? Buenas noches. Hola, Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? Bueno, la verdad, después de la entrevista que se mandaron con Susi y yo, es como que me pongo un poco nerviosa de qué podemos hablar después de esto. Bueno, felicitaciones. Y además de toda la actividad que van a hacer con Gastón en ese taller de poesía y las que se vienen, ¿no? Sí. Sí. Estamos muy entusiasmados con muchas cosas para este año, la verdad. Después tenemos otras novedades que recién el lunes que viene vamos a poder comentar, ¿no? Audiovisuales. Ay, bueno, en serio, está bien. Así es la televisión. Sí, tal cual. ¿Cómo estás, Sonia? Te extrañamos mucho. Bueno, y yo a ustedes espero poder estar pronto por allá y compartir el estudio con ustedes. Sí, tal cual. Y además del guiso, claro está, es un poco interesada mi preocupación. Y bueno, si les parece bien, les cuento como dos cositas, o sea, dos novedades que hay en cuanto a eventos literarios que han sucedido en el último mes, o sea, desde la última columna. Y después podemos adentrarnos, si nos da el tiempo, algunas novedades literarias que tienen que ver con el conflicto de Israel y Palestina y algunos clásicos con respecto a este tema que sabemos que está en una coyuntura bastante difícil, ¿no? Perfecto. Sí, tenemos ganas de saber qué está sucediendo allá en la gran ciudad, que no podemos ir. Bueno, la última vez hablamos de la Feria del Libro y ahora uno de los sucesos que acontecieron fue el Festival Borges, que una dice, perdón por mi brutalidad, ¿no? Como, ¿qué más hay para decir sobre Borges? Dios mío, ¿por qué un festival Borges? Que en realidad es una actividad que se viene haciendo hace cuatro años, siempre fue de manera virtual. Las organizadoras son la escritora Vivian Dragna y también la asesora cultural Marisol Alonso. Y vienen haciendo esta actividad estos años, o sea, hace cuatro años, y esta vez la hicieron en la Alianza Francesa en la sede de Ciudad de Buenos Aires y lograron hacer un mix en un momento de total crisis del mundo cultural y de los auspicios y sabemos que el lema horripilante del gobierno de No hay plata castiga sobre todo a este tipo de actividades. Bueno, consiguieron alianzas y entonces el festival fue una serie de actividades presenciales y una serie de actividades virtuales en las que estuvo, por ejemplo, un experto desde Bruselas, otro experto desde el lugar donde estuvo Borges tanto tiempo, desde Ginebra, y al mismo tiempo una alianza francesa, un auditorio repleto. Yo tuve la suerte de participar en una mesa que compartí con la escritora Yamila de Mie, que era sobre cómo se lee Borges en las nuevas generaciones, y realmente me sorprendió la cantidad de público y la cantidad de público diverso. Había desde expertos, expertas, hasta gente que era lectora y que se dedicaba a otra cosa. Y acá quiero rescatar una perlita muy subjetiva, que es que en el público estaba Silvia Esparraguirre. ¿Recuerdan a Silvia Esparraguirre? Una gran escritora. Silvia Esparraguirre era su último libro, que yo aparte cité una frase que se le atribuye a todos, pero que no se asegura, y la vi ahí en el público, y me agarró un terror espantoso. Y bueno, Silvia Esparraguirre estuvo en todas las actividades, que también rescato como ese gesto de una gran intelectual, de una gran escritora, que no se queda en su casa solo hablando consigo misma o con su círculo, sino que va a escuchar todo. Y una de las charlas y conferencias magistrales, además de que recomiendo su libro, que editó Alfaguara a principios de año o el año pasado, que se llama Clases de Literatura Rusa, que es una belleza tremenda, además de eso, como la gestualidad, la noción de humildad que manifiesta una gran escritora y una gran intelectual yendo a escuchar a otras y a otros cuando ya no tiene nada que demostrar. Y en ese sentido quería también recalcar lo importante, digo, nosotros que somos federales, que estamos en Bahía, que a mí me molesta mucho que, si bien hablo de cosas que pasan en Buenos Aires, como que digo, toda la cuestión pasa por la capital, y lo que valoro de este festival es que dejan accesibles las charlas online para que todas y todos lo podamos escuchar. Yo he escuchado clases magistrales de Charlo, de Martín Coan, de escritoras y escritores jóvenes, y me parece algo muy valioso y en especial, que ustedes lo saben también, donde es más difícil que nunca la autogestión. Y hoy, a propósito de esta columna, la entrevisté a Marisol Alonso, una de las organizadoras, y me decía algo que contradecía mi prejuicio inicial con el cual comencé, que era, todavía se puede decir algo de Borges, bueno, el que fue el desafío cuando yo participé de esa mesa, y ella me decía que estaba sorprendida de algo que yo no había capturado, que este tipo de festivales, además de sugerir lecturas sobre Borges, remiten a que Borges nos dispara hacia nuevas lecturas y hacia nuevos autores. Así que bueno, ese es uno, el primer suceso desde aquí que tengo para contarles. A ver, te hago una pregunta, y después otro más. ¿Cuánta gente, aparte de Borges, entendés que va a trascender esto? Que se pueda seguir hablando continuamente, porque van a surgir nuevas formas de ver, o disparadores, esto que decías, nuevas lecturas, no sé. Sí, o que resulta medio inagotable. Claro. ¿Cuánta gente hay así? ¿En la actualidad contemporánea? Sí. Bueno, es muy difícil, digamos, siempre alrededor de Borges está, no sé si ustedes lo perciben, como la cuestión del parricidio, ¿no? Que estaba, en algunos escritores que entrevisté, siempre dicen que, bueno, no es de nuestra generación, digamos, sino ese parricidio era necesario en generaciones anteriores, incluso a las de Sergio, un escritor argentino como Sergio Vicio, que me acuerdo que le pregunté al respecto, o Daniel Goebel, y decían, no, eso les pasaba a la gente más grande. Y la verdad es que, con toda la oferta y toda la cantidad de escritoras y escritores que ahora circulan, que para mí, según he visto en algunos estudios, como los que les recomiendo, Alejandro Duhovne, que es un experto en industria editorial del PONICET, es como mucho más difícil definir lo que es un canon, o lo que puede llegar a ser un canon, porque está todo, en mi opinión, y según lo que he leído humildemente, es como mucho más atomizado, hay mucha más oferta, y los parámetros que definen que hay que leer a Lucio, que hay que leer a Julia, que hay que leer a Benja, o hay que leer a Sonia, ahora son mucho más cruzados, porque ya no están las instituciones claras, como en el resto de la sociedad, la escuela ya no es un parámetro, la religión ya no es un parámetro, la crítica literaria ya no es la que legitima una obra u otra, o sea, están las redes, están las relaciones, hay muchas más editoriales, en fin, me hiciste una pregunta repilante, Lucio, que no te puedo responder, o sea, la verdad es como que no tengo idea, y me parece que el contexto no ayuda a que haya como alguien que vaya a ser recordado como Borges, que fue tan revolucionario, ¿no? So, ¿sabés qué? Me hacía acordar un poco esto que hablabas de Borges, que te comentaba esta chica, que no me voy a acordar el nombre, de que Alonso, al leer a Borges, empiezan a aparecer otras lecturas, y a uno lo transportan a otros autores, bueno, uno va descubriendo el universo literario al que accedió Borges. Hace poquito estuvo Martín Coan en la ciudad, estudiando una charla sobre literatura y poder, y fue súper interesante porque él planteaba el hecho de seguir dando a Borges en el aula, ya que lo considera como el espacio propicio al lado de un profesor que guíe, o una profesora, esa lectura, y planteaba justamente que esta lectura posibilitaba acceder a otros autores, a otras lecturas, y al mismo tiempo nos permitía leer hoy los discursos políticos, como por ejemplo los actuales, y desarmarlos desde la propia lectura de Borges. Bueno, es que hay algo que tiene Borges, si no, de acero original, que también tiene una cosa muy disruptiva en cuanto a lo global y lo nacional. O sea, él nos sitúa en un Martín Fierro que reescribe cuando a él le habían prohibido en su casa leer literatura nacional, pero él a escondidas se compra el Martín Fierro y después en su vida de escritor se encarga de reescribirlo. Pero no lo reescribe solo desde la literatura nacional, desde una mirada a la nuestra de los criollos, sino que también hace este juego que a mí todavía me sigo nubilando y generando muchísimas preguntas, que es lo global, antes de la globalización. Él, no lo voy a citar bien, pero en un momento dice, por ejemplo, que Fierro, no, Fierro no, el amigo de Fierro se sintió como se sintieron los mongoles al entrar a las revolucionadas ciudades finas. O sea, imaginémonos el contexto. Y para mí también es como revolucionario en ese sentido y también en cuanto a lo que hemos aprendido algunas, algunos, de que es un escritor que parte de las lecturas pero nos invita siempre a leer. Y aparte en toda su literatura hay teorías de la literatura. O sea, todo lo que después se generó como la intertextualidad, la relación de un texto con otro, digamos, podríamos poner todos los cuentos, o casi todos los cuentos de Borges que son híbridos, porque algunas son más estallísticos, otros más narrativos, en una clase de teoría. Porque son cuentos que nos ayudan a leer y que hablan de cómo escribir. De una manera bastante explícita, pero bastante entretenida al mismo tiempo. Sí. O sea, que da para que haya más congresos de Borges, en definitiva. La pregunta inicial la fuiste ahí desenredando. Y estaba Ignacio Molina, por casualidad, que el año pasado lo entrevistamos y él tiene reescritura de cuentos de Borges. ¿Estaba? Sabés que creo que en esta edición no estuvo. Mirá. Ahí va. Bien. Bueno, ¿y qué otro evento has visitado? Bueno, y después como novedad, bueno, ayer fui al teatro para trabajar para ustedes. Qué divina. Y fui a ver la última obra de Sensón y Bianco en el Teatro San Martín. Pero bueno, prefiero contarles que hay una nueva novela de Martín Caparro que está solo online. Es solo online esa novela, ¿no? No va a salir en papel. Yo lo leí hoy. ¿Cómo? No va a salir en papel esa novela. Yo lo leí hoy. No, tal cual. No va a salir en papel. ¿Por qué? ¿Hay alguna decisión ahí que no salga en papel? No, mira, me parece que es más una apuesta político-literaria. En primer lugar, todo lo que va a ser muy barata, la venta de la novela, creo que está a 2.500 pesos y te la vas a poder bajar. Y al mismo tiempo, Martín Caparro va a ceder esas ganancias a la reconstrucción de Revista Amfibia, porque se les quemó la redacción en marzo de este año. Entonces va a donar las regalías para el fin de recomponer ese estudio, ese edificio, ese departamento. Entonces, esa es una cuestión, pero también hay algo de lo narrativo que tiene que ver con esto que yo no diría hipertextual, porque esto se lanzó hoy y yo, bueno, tuve suerte de leer, todavía ya no está, mañana va a estar la novela disponible, pero bueno, les puedo contar alguna cosa que tiene que ver con que No se ilusionen con que elige tu propia aventura, porque si bien es interactiva, cuando uno va a la página, ¿ustedes se acuerdan cómo era elige tu propia aventura? Sí, 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 si querés saltar al vacío, andá a la página 5, si querés darte la vuelta y estar dormida, andá a la 10. Claro, y a veces no les pasaba que se morían del sufrimiento porque su personaje adorado se moría por culpa de la elección de uno. Sí, te lo cuento, siempre, el mío era recorta mi historia, siempre. Qué frustrante, sí, bueno, a mí también, pero podías volver para atrás, ¿viste? Bueno, me arrepentí. Bueno, esta estructura es diferente y tiene que ver con algo de otra novela que tiene previa a Martín Caparrós, que se llama La Historia, que es un bodoque así, lo tengo por acá, tiene 1022 páginas, en la cual ha experimentado, como han hecho, no es nada novedoso, han hecho escritores como Lorenz Serna en 1700, con las aventuras del caballero Tristan Shandy, o ha hecho hasta Cortázar. Digamos, con esta cosa de poder faltear de páginas, de poder ir y volver, pero no es igual, elige tu propia aventura, donde Julia decía, bueno, podés decidir, acá, la estructura consiste en, o el salto que uno puede dar en la historia, es que hay algunas palabras subrayadas, como, por ejemplo, está el personaje Gonzalo, que va a darle una piña a Julia, y Lucio sale a defenderla, bueno, está subrayado cada nombre del personaje, entonces uno puede cliquear, y va, eso te otorga como otra historia, otra escena, que tiene que ver con los personajes secundarios, y que van condensando a la escena, pero no es que una, uno decide sobre el final, de todas maneras hay tres finales posibles, y, tengo que decir que es muy ágil, la historia, que también nos puede dar un vértigo, porque tiene una referencialidad muy directa con nuestro presidente, no sé si leyeron algo al respecto, porque recién oí, yo no sé nada, yo tampoco, yo algo leí, pero quiero que nos cuentes vos, ¿Sobre qué va la novela? Bueno, el título de la novela es Vida de J.M. Javier Malosetti. Claro, fue al principio, vencí lo mismo, pero al final, hay una recreación de lo que se sabe de la vida, la de Javier Miney, muy ágil, muy bien escrita, y después, bien escrita en términos de, que es atrapante, uno no puede dejar de leer, o sea, te da curiosidad, al mismo tiempo, es raro lo que pasa, cuando hay escenas muy explícitas, en relación a cuestiones especulativas, que se tienen en el ámbito público, sobre qué le pasa a él con su hermana, los perros, el maltrato que recibió cuando era un niño, así que está incómoda, en el sentido positivo, esa tensión entre la realidad, y la literatura y la fantasía, porque después también hay otra opción, donde el personaje no termina siendo requerido como candidato a diputado, y luego como candidato a presidente, sino que, no sé, se va a jugar al fútbol a Guatemala, como arquero malo, así que, bueno, a mí me genera un montón de preguntas, la terminé de leer, y, bueno, espero que ustedes también la lean, Sí, sí, a mí ya me dieron ganas. Al respecto, sobre el resultado. O sea, para todos el final es el mismo. No, hay tres alternativos. No, hay tres finales. Hay tres finales distintos. Ah, bien. Bueno, pero no había entendido. Lo que no viene, es que no llegas al final del capítulo, y no pasa nada, vos tenés que cliquear en las palabras que están durante la página. Eso sí, lo entendí, claro. Y vos llegaste a los tres finales, ¿te leíste? Sí. Che, ¿y sabés por dónde se va a conseguir? ¿Cómo? ¿En dónde se va a poder comprar, acceder a ese...? En revista Amfibia, es una edición de revista Amfibia, y eso creo que va a estar 2.500 pesos. ¿En la página de Amfibia? Bueno, en la página de Amfibia, sí. Después le podemos dejar... Sí, sí, está bueno, sobre todo. Y es lúdico. Digo, acá no voy a regalar un juicio de valor en relación al juego que hace la novela, pero me resultó una experiencia interesante, aunque no novedosa. También hay instrucciones para leerla, como al modo de Rayuela de Cortázar, pero es simpático. Bien, tremendo. Bien. Bueno, igual es súper difícil eso, que algo que ya está hecho de alguna manera, vos lo reinventes y con eso algo, como vos estás diciendo, entretenido, hasta sin novedoso. ¿No es una virtud eso? Y además, Lucio, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me resultó un poco, me generó mucho prejuicio, porque la realidad que estamos viviendo es tan hiperbólica, o sea, la realidad en términos de las comunicaciones gubernamentales, de las decisiones, de los actos de mi ley, que son como muy arrebatados, muy violentos, y que digo, y que a todos nos parece un poco payaso, o sea, a su personaje, o a muchos de nosotros, o creo que a todos, y algunos lo votaron también por eso, y decir, hay que escribir una ficción sobre esto, cuando ya la realidad roja es inverosímil, ¿no? A mí me pasa, y me digo, eso es inverosímil, ¿está pasando, posta? Entonces me parece que esta nueva novela de Caparró se lanza a una zona de riesgo en este sentido. Incluso pensaba lo que decías de la verosímil, y es más verosímil que Javier Milei se hubiera hecho futbolista y hubiera jugado en Guatemala a que llegue a presidente. Bueno, nos pasa esto, y además lo que plantea la novena es como, uno puede tener muchas vidas, ¿viste? Y las cosas que nos condicionan, ¿o no? Y es cierto lo que decís, Gonzalo, como hubiera sido más verosímil algo que no ocurrió en la realidad. En ese incertidio está la literatura, ¿no? Bueno, y la realidad también. Tal cual. Bueno, y la otra temática, ¿no? Que nos habías prometido que quizás solamente alcancemos a presentarla, porque tampoco me gustaría que te sientas con poco tiempo para poder desarrollarlo, porque también es una temática donde la realidad y la ficción, al menos en este caso, se van a cruzar y es como aparece el conflicto israelí y de Palestina en la literatura, en las series, en las películas. Esto, te pregunto, no sé, vos cómo querés, si querés presentarlo y dejar el misterio. Dale, y después lo seguimos. Puedo arrancar por las novedades, o sea, por una nueva novela que salió al respecto. Primeramente, bueno, que es muy difícil hablar de esto, porque sabemos el atentado atroz, horripilante, que hizo jamás el 7 de octubre del año pasado, que no se puede justificar con nada y que todos y todas lo condenamos. Y también la situación que la ONU está diciendo también hace mucho tiempo que no respeta ninguna ley de humanidad en relación a lo que está pasando en Gaza. Y, bueno, después lo vamos a seguir en los próximos programas. Esta representación que también se da en lo discursivo, que hasta me da vergüenza, porque lo que pasa en este momento en el territorio es muy inédito, no había pasado antes. Pero, bueno, estamos hablando de literatura y de arte. Les quiero traer, además de las próximas veces que podamos hablar de clásicos y de otras novedades, el libro que acaba de sacar la editorial Sigilo, con traducción de Roser Luch, que es una muy buena traducción. Ustedes saben que en Argentina tenemos como grandes problemas con las traducciones españolas, que nos resultan raras y nos alejan las palabras castizas. Y, bueno, este libro se llama, para los que nos ven en YouTube, les estoy mostrando la tapa, se llama El poeta de Gaza, de un escritor israelí llamado Shizai Farid, que lo podemos emparentar con otra serie que les recomiendo, que es Fauda. ¿Por qué se las recomiendo a Fauda? Y también lo vinculo con este libro. Porque en este libro el narrador es un israelí que es parte de la fuerza de inteligencia. En Israel está el Mossad, que es la fuerza de inteligencia que opera para el exterior, y el Sheetvein, que también para la próxima de unas películas espectaculares, que son los que hacen inteligencia, espionaje e interno. Bueno, tanto en la serie es Fauda, que está dirigida y protagonizada por un señor que también fue parte de esa fuerza, y que fue jefe, y después, bueno, se arrepintió y hace esta serie, o sea, se salió, tiene que ver con esto porque muestra un personaje que es terrible porque es atroz, porque tortura, porque genera empatía con una poeta que está viviendo en Israel, pero que es falecina, todo para sacar la información y también no les estoy haciendo spoiler, esto es al principio de la novela que editó Sigilo y se las recomiendo, que tiene una intriga genial, pero al mismo tiempo sufre muchísimo y en un momento se pasa de la raya con una tortura y lo quitan de su misión, o sea, le dan licencia. Así que, bueno, y además de estar extraordinariamente escrita, es una novedad que acaba de salir, así que, bueno, y es incómoda porque siempre decimos con la literatura y con las narrativas de Israel y Palestina, es como si uno tuviera, si tuviera piedad por Israel y sus secuestrados y torturados, no podría tener piedad por las enormes víctimas que hay en Palestina y creo que no hay una dicotomía sensible en relación a eso y la literatura nos ayuda a entenderlo. Claro, tremendo, claro, porque es cierto que eso, uno tiende a elegir o pensar que hay que elegir un bando o algo así, cuando en realidad está bueno que también la literatura te ponga en esa situación incómoda de darte cuenta que no hay tal bando sino que en ese sentido es terrible para los dos lados. Sí. Y Sarid es un autor que creo que en sigilo es la tercera novela que se publica y es un autor que te invita a reflexionar sobre el conflicto de una manera un poco más global y no, más allá de que él es israelí, no tiene una visión pro israelí a la hora de escribir, sino que es como que abre más el panorama. Yo leí una novela de él que se llama Victoriosa que es buenísima que pone el personaje principal es una psicóloga que trabaja para el ejército de Israel y esa mujer tiene que preparar psicológicamente a los soldados para matar y te mete en un lugar en un territorio y en unas mentes que vos decís wow, esto es tremendo y bueno, es un poco más compleja que esa la novela pero te sitúa en una situación y habla de todas estas complejidades que hay de Hamas, del Mossad, del territorio, de las diferencias, de las disidencias, de las disidencias internas, externas, es un tipo que para uno que por ahí desconoce un poco el tema o lo ve en los medios, viste que en los medios vos lo ve y no entendés mucho porque no te explican mucho lo que pasa. Más, te terminan mareando, es claro, es un autor muy claro, Sarit. Y enhorabuena que Sigilo lo está publicando. me anoté acá entonces Fauda, la serie también para ver. ¿En dónde? Sabemos en qué plataforma está porque yo después me pongo a buscar y no encuentro nada. Estaba en Netflix y si no, chicos, está a extremio. Sí, sí, Netflix, yo te enseñé. Pirateada, no sé si lo podemos decir pero bueno. Sí, sí, por favor. Somos autogestivos no vamos a piratear. Bueno, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo del programa, siempre nos quedamos con ganas de seguir escuchando pero bueno, en este caso solamente son unos puntos suspensivos porque la próxima yo sé que había más libros y había más recomendaciones detrás pero vamos de a uno, de hecho quizás nos das tiempo de mirar la serie ¿no? Como bueno, ¿qué tal? Quizás la próxima estemos un poco más preparados los interlocutores. Hablamos sobre Caparrós y charlamos un poco sobre la serie. Claro, podemos seguir haciendo la continuación como bueno, ¿se acuerdan que hablamos de Caparrós? Bueno, ya empezamos a leer la novela. ¿Se acuerdan de la serie? Bueno, ya empezamos a ver la serie. Claro. Y así. Bueno, Sonia, te mandamos un abrazo enorme y cálido en este frío invernal y te esperamos pronto en Bahía. Bueno, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, te esperamos para la próxima. Muchas gracias por ser tan clara siempre. Te queremos. Gracias a ustedes. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, se ha ido volando el programa de día de hoy. Tuvimos mucho contenido, estuvimos charlando con Susi Jock, con Gastón Vázquez, con Sonia Budaz y en su increíble, increíble columna. Así que, ha pasado el quinto episodio de El Hijo Leer. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado para quienes quieran sacarse fotos con nosotros. Les agradecemos los mensajitos que nos han estado llegando de las entrevistas. ¿Va a haber una gigantografía tuya para sacarnos fotos ahí? Sí, va a haber una gigantografía mía. Sí, vamos a tener un croma disponible incluso. ¿De esos que sirven para poner la cara? Claro, sí. Voy a firmar autógrafos. Sí, voy a estar firmando. Nos vemos el sábado en la Biblioteca Popular Borges. Nos encontramos de nuevo el lunes. Tienen novedades en Instagram para enterarse a quién vamos a entrevistar, para escuchar los programas anteriores en Spotify, para enterarse de la agenda local. Y nada más, ¿verdad? ¿Algo más para decir? Buena semana. Bueno, gracias a los operadores y nos vemos el lunes que viene. Adiós. Chau, chau. Chau.